Alrededor de un 38.1% de personas jubiladas se han vacunado contra el COVID-19 y esperan llegar a diciembre en un 60%, dijo Rigoberto Muñoz, miembro de la Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores. Hasta el mes de agosto, según los datos oficiales que tenemos, somos 302.000 jubilados, que son los que reciben pensión ordinaria, pensión reducida y la pensión de invalidez y de incapacidad. Ha habido un temor de no quererse vacunar la COVID-19, que era la de la India, y la de Spuntis, que era la de Rusia. Pero con el rebrote que comenzó en el mes de septiembre y ha habido la vacuna AstraZeneca, ha habido una asistencia masiva de estos compañeros de la tercera edad, que lo hemos catalogado como adultos mayores. Hasta el día de hoy, 7 de octubre, 8 de octubre, ya las cifras ya andan por un 38%. Y la meta es vacunar en un 60% de aquí al mes de diciembre. Era normal, había un temor, porque se manejaba que si me vacunaba me moría y que si no me vacunaba no me moría. Pero sí, en una coordinación que tuvimos con el CILAI, por parte del MINSA, y la dirección de salud del INSS Central, acordamos hacer una convocatoria masiva que hasta el día de hoy no ha estado resultado. Los datos fueron catastróficos cuando comenzó la pandemia el año pasado, me acuerdo que fue en el mes de mayo. Muñoz dijo que dentro de estas jornadas de vacunación se está dando prioridad a las personas de la tercera edad. Ese problema lo logramos resolver. ¿Cuál es el problema que se nos dio? La convocatoria era de 30 años hacia arriba. Entonces hubieron gente de 30 años, ya que no querían darle acceso a los adultos mayores para que pasaran de primero. Porque es cierto, pues hubo gente que llegaba a dormir y llegaban a amanecer, pero al final se llegó a un acuerdo, pues ha habido flexibilización de parte de los que tienen esta edad. Y se le está dando prioridad a los adultos mayores que por derecho son las prioridades que se están haciendo hasta el día de hoy. Noticias 12, Darlin Tellez. ¡Gracias!